He quedado ahora con Pritampatra. Pritampatra es un mago de Guajati. He estado haciendo magia por aquí por Guajati y me han dicho que él es un gran mago. He conseguido contactar con él por Facebook y he quedado con él para que me haga algunos trucos, hacer ahí algunas cosas y luego a ver si vamos por ahí y hacemos algún truco a ver qué sale. Espero que os guste. Aquí os dejo. ¡Gracias! 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 Do you like this? So, my name is Pritamp and I am a Magician but most people call me Magician Talk. I have a friend of mine. What's your name? My name is Ranabdas. Okay, I know. So what I have here is a card. This is the jack alright. Now in this lo que tienes que hacer es encontrar el jack si tienes que seguir el jack y si tienes que seguir el jack te daré el dinero ahora lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer ahora lo que tienes que hacer es el jack ya es el jack es muy fácil para ti no es tan fácil para ti porque voy a ponerle un 10 tengo dos cards, este es el distractor card y este es el dinero ahora vamos a encontrar el jack no el 10 donde es el jack este es el jack este es el jack este es el jack ahora vamos a hacer esto este es el jack aquí es el jack esto es muy fácil pero no voy a hacer esto porque voy a ponerle otra 10 lo que tengo aquí aquí hay 3 cards 1,2,3 3 cards tu trabajo es encontrar el jack en el medio si te daré el jack si te daré el jack la cosa es que no te miras porque tengo el jack y tengo el 10 si te daré el 10 si te daré el 10 si te daré el 10 voy a ponerle el 10 si, por lo que hace el 10 si te daré el 10 si te daré el 10 si te daré el 10 ya mismo ahora voy a ponerle el 10 ahora voy a ponerle el 10 Ya, lo que pasa es, yo me utilizo. Reblemos máses. Use 3 veces para que lleve el jac en el poquete y se muestra y se muestra whenever lo necesitado. ¿Crees que no? ¿De acuerdo? Si me puedes llevar el jac en el moquete y ponerme el jac en el poquete, ¿Qué corto se muestra? ¿Qué corto? Ten. No, es el jacón. ¡Oblete, no, no! Pero nunca estemos en este juego condenado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ganas este juego solo porque quería ganarlo. Y ganas este juego solo porque quería ganarlo. Y no hay manera de ganar este juego porque tengo tres jugadores. Tienes que controlarlo. Dos rey y uno blanco. Entonces tienes que saber dónde está el rey. El rey está aquí. ¿Cuál es el rey? No te digo nada. ¿Cuál es el rey? El rey. Sí, el rey. No, es aquí. El único lugar donde está el rey está aquí. ¿Cuál es el rey? El rey. El rey. El rey. Tal vez, pero no. No, no. Porque es aquí. Si quieres, puedo decirles cómo hago este rey. Yo hago este rey con un 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 rey. ¿Qué? No. No.